¿Caigó gente o no? ¿Caigó gente? Mira wey, aquí hay una ICR wey ¿Para dónde vamos a Dargon? ¿Para arriba? Y pues hay que lootear wey, o sea hay que matar a gente para lootear wey Esos wey se van agarrando allá en las pinche... ¿Ves a gente o no? Yo me puse paranoia wey Si wey no nos han looteado... El supply cayó por acá wey... 234 por allá... ... 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 Vamos a checar el supply o qué pedo wey... Por acá wey... Por acá wey el 219 por acá... Por el diner por acá wey... ... 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 Ahí cae loot Uy, papá ¿Dónde voy? Contigo es cortar Tiro Ahí va para allá, ahí va para allá, ok Oh, no mames, hay un vato aquí, wey No mames, cabrón En el techo, wey, a cruzar, wey Ahí, en 300 No, mete de ahí, a la izquierda No, wey Me atoraste, perro No, 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 no Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Llegó chingo de gente No, a mi me mataron por la espalda Ni lo vi No, a mi me mataron por la espalda ¿Veis cuál está? Voy a hacer una party Para que escuchen las voces de ustedes No, a mi me mataron por la espalda No, a mi me mataron por la espalda Oye, invitar al joker no, güey No, a mi me mataron por la espalda No, a mi me mataron por la espalda Este... Vamos para... Manicomio, güey A mi me mataron por la espalda No, a mi me mataron por la espalda No, 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 no Perro desgraciado 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 Voy a las casas de acá, güey Tome aquel vato, no sé qué anda haciendo Eh, güey, chingo de veces me ha tocado en la pinche BKM, güey ¿La agarro o qué? ¡Fuck it! Traigo un putazo de cincuenta, calibre cincuenta ¿Dónde me ero? ¡Uy, ya llegó el vato, el anaranjado! ¿Qué hay o qué? ¿Está en el garaje o está adentro de la casa? ¡Uy, uy, uy! ¿La va a agarrar el otro vato, güey? Me va a agarrar con la pinche BKM, güey ¡Ah, no, no lo agarró el vato, güey! Sí, ya veré, ya veo Ahí deje la pinche... Como quiera, ya tengo el chingo de calibre 50, güey. Ah, no, güey. No, vi una ahí, ¿no? En la caja. La agarraste. No, pues hay una por tres, güey. Andamos recio, güey. Ya podemos pelotearnos. Ya. ¿Dónde están agarrando esos putos? Lo único que está agarrando palo es el puto chaleco uno que traigo. Pues. Como quiera, güey. Eh, aquí hay placas, escolta. Ahí está looteado. A ver. ¿Con quién, güey? Al tiro, escolta. A la izquierda hay uno, güey. Acá por la, por la barda, güey. No, cabrón, güey. Se andamos, güey, en la verga. La madre, cabrón. Cuño, esto es ese batito bueno de nosotros. Cuño, esto es ese batito bueno de nosotros, güey. ¿Qué pedo con el joker, güey, se salió o qué? ¿Qué pedo con el joker, güey, se salió o qué? ¿Qué pedo con el joker? ¿Qué pedo con el joker, güey, se salió o qué? ¿Qué pedo con el joker? ¿Qué pedo con el joker? Gracias. Acabo de invitar al Johanna wey, anda escuando solo. No sé si ganó wey, quedaban 4 ahorita en su partida. Ahí también está el Gasper wey. Oye, la que ya no he visto que estaba conectada es la Money wey, verdad? Gracias. 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 ¿Qué número? ¿Onid yona? Acá abajo. Número yona! Ahí está güey! Less grся la merga la merga! Ah! Wen inbox! Yo llevo uno! Hay uno ahí atrás de la pared güey! деле Número! No llega esa madre, va así debo ir a la verga Uno, uno está en la, uno está atrás Hijo de Ah, voy 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 Mártelo, vártelo, vártelo, vártelo Vártelo, 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 vártelo Vártelo, 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 vártelo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está otro, ahí está, ahí está Ahí está otro, ahí está, de ese lado Ahí está otro Ahí está, güey, ahí está La verga Punchi Te voy a insertar la pincha cabeza La verga ¡F***! ¡F***! Se hace traumada ¡F***! ¡Adiós! Se ve traían este... Eh, como que te voy a acelerar esta partida, ¿no? Como que va bien acelerado, güey Ahí es, güey, llevo 7 Ya sea la verga, güey, nos mames, güey Eh, güey, ni uno de nosotros tiene una mira por 3 o por 4, güey Ahí había una, güey, ahí había una en la maleta, güey Ahí había una maleta, había una, güey Acá arriba, güey, si no van a paler, verga Cholo, ¿quieres placas o tienes? No tengo placas A ver si tengo, si tengo, si tengo Estoy comiendo un sándwich, güey ¿Tienes ganas de un sándwich, güey? ¿Tienes ganas de un sándwich, güey? Estoy comiendo un sándwich Ah ¡Qué goloso, güey! ¡GOLOSO! ¡GOLOSO! ¡TRAGANTAS, güey, no mames! ¡Tengo un sensor, güey! Sí, 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 sí Claro, al medio, güey, al medio Ah, voy, 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 voy Venga, hay un sándwich Otra vez ¿No? No, no 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 Me acopla mas esta madre Me ha fallado esta madre Oye oye ¿Dónde están? ¿Qué número? Mate a uno, mate a uno derecho En la tercer casa al final Ya lo mate, ya murió, ya murió Ya lo mate, ya murió No, güey Ahí por el garaje No mames, güey Mira, ahí va el vato No, hijo de su puta madre, cabrón Ha de estar en el garaje, güey Primer piso Estaba solo, ah No mames, güey, volteé Digo, me iba a meter al garaje, güey Que el vato estaba ahí bien clavado No, hombre No pude ni reaccionar, güey Tenía la sniper, yo, güey Pasé, le voy a rotar a ese gui No se murió, no se murió tan tanio, ah ¿Eh? Estaban clavados, güey Estaban clavados los perros, güey No, era el solo, güey Estaba ahí clavado el puto No, pues Estaba bien, que no se esperaba Que le evadí por tu tren Estaba en el pase por semana A cuánto, por 20 Fogancho, güey Fogancho, güey Fogancho, güey Si no me tocó a ninguna de frente El que me tope de frente me lo quitaron, güey No me tocó a ninguna de frente Güey, la zona, güey La cabrón es la zona Ah, para destrucción Pero no tengo ni un per ya Oye, gente atrás, gente atrás, gente atrás Gente atrás, gente atrás Vienen corriendo, güey Van corriendo a la zona Súbanse a un techo, güey Techo blanco, techo pinado Ahí va uno, Jonah ¡Puídase el zor, güey! ¡Puídase el zor, güey! ¡Cuídase! ¡Saltira el nuestro! ¡Corran, corran! ¡Arriba el techo, arriba el techo, arriba el techo! ¡Venga! 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 ¡Puídase el zor, güey! ¡Espera el techo, güey! El otro se tiró a la calle, güey Ya sé, ya sé Le di un chingo de tiro y no murió Oye, que su puta madre, güey Se le pegué a otro vato, güey Recarga la otra arma, recarga, recarga, ya Un pinche perro A lo mejor se va a clavar ahí, güey Por la pared, güey Vamos por la autopista, quita, quita, quita Hay nada ¿Quieres curitas? Yo tengo curitas, wey Yo traigo, yo traigo, yo traigo, yo traigo, estoy bien Puta madre, wey Yo también le pegue a ese vato, wey, que estaba yendo, wey Yo también le pegue a ese vato, wey, que estaba yendo, wey Yo también hay chingotires, wey Mira, wey, hasta allá, wey, hay gente, wey En la casa de allá hay gente, wey Mira, hay que irnos allá en medio, a la lomita esa en medio, la isla Todo derecho Simón Mira que hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente Acámate La verga, muere Vámonos Hijo de la verga, wey Dos con todos, cabrón Voy a estar a rodar la pinche armadura, wey No trae nivel 3, creo que ya trae este low 3, chato ¿Qué trae? ¿Nivel 3? No, el nivel 3 ya lo agarré yo Ah, trae la paladín, wey Voy a agarrar a las de mí, wey Qué caras, se ve bien de eso, se ve mal Qué pasa por perra, wey La verdad es que el fuego Carro, wey ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Al agua Tengo un sensor, wey, eh Ahí está, irá Uy, viene el carro Uy, viene el carro Tu compa Tío, vaga este perro, déjalo echarle Tira, ahora que te gana No, 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 no La verga, la verga Acá me está el tiro Chato, no hay un cachondo No sé qué es lo que te... Mira acá hay humo, wey, acá hay humo, wey Acá hay humo, acá hay humo Mira, hay uno Dos No, me están entre dos squads, perros Mames No se puede subir, wey Está por abajo Ah, son tres, a ver, wey Ah, son tres, a ver, wey Ah, wey, no mames, wey Ni un huerga pinche de nada, wey Ay, que estábamos entre los dos squads, wey Estuvo buena, estuvo buena Hey, ahorita vengo, wey Voy a comer rosa Al rato llego Este mate No, hombre, el es el cholo, wey Ya me anglojat un sandwich Ahorita caigo, ahorita caigo ¡Gracias!